Esta es la Casa del Adulto Mayor, ubicada en la Parroquia General Proaño del Cantón Morona, la misma que fue inaugurada el martes 15 de noviembre del año 2022. Con la firma de entrega por parte de Hidroabanico, al GAD Parroquial de General Proaño, comenzó el acto, que les presentamos en resumen a continuación. Mediante la suscripción de la presente acta, se realiza la entrega oficial y definitiva de la Casa de Atención al Adulto Mayor, al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, que por el presente acto declara recibir a satisfacción esta obra. Con la donación de esta obra, la empresa Hidroabanico termina su participación en este proyecto y de ahora en adelante es el Gobierno Autónomo Descentralizado, de General Proaño, el responsable de su administración y mantenimiento. Al iniciar la administración en el 2019, teníamos un proyecto ya encaminado de los adultos mayores, en la cual inicialmente constábamos con un grupo de 60 adultos mayores. Hoy, al transcurrir el tiempo y las diferentes actividades que hemos venido desarrollando como GAD Parroquial, ha hecho que tengamos un grupo de alrededor de 150 personas, adultos mayores y personas con discapacidad, trabajando en este proyecto. Y ahí, nació la necesidad de buscar un espacio, un espacio adecuado para brindar los servicios que nuestros adultos mayores se merecen, porque ellos son los que forcaron el inicio del crecimiento de nuestra parroquia. Y hoy es responsabilidad de las autoridades de turno brindar esa comodidad. El trabajo que se vino desarrollando a través de los PDTs, Plan de Desarrollo Territorial, encargados por el Gobierno Nacional a la empresa Hidroabanico, que con los recursos que bien lo manifestaron, provenientes de las utilidades del 12% desde el año 2015 hasta el 2018 se generaron 12 proyectos en la cual ya hemos sido partícipes de algunos de ellos y estamos seguros que seremos siendo partícipes de estos proyectos por un monto de alrededor de 4.3 millones de dólares. No me canso de decir que la decisión del Gobierno Nacional de encargar a la empresa Hidroabanico para que se haga responsable de esta ejecución fue la mejor decisión que tomó, porque con esos 4.3 millones de dólares, hoy podemos ver cristalizados todos los proyectos que se van ejecutando. Podemos palpar la realidad. Este proyecto tiene una ambición grande para beneficio de nuestros ciudadanos. Es por ello que queremos pedir al señor alcalde, a través, como representante del Gobierno Nacional, podamos firmar un convenio en este año 2023 de manera conjunta con el MIES, la Gobernación, para implementar el Centro de Atención Diurna que atienda de manera permanente a nuestros adultos mayores. Tenemos que aunar esfuerzos en las instituciones que trabajamos de manera conjunta en estas actividades sociales. Este proyecto se ha ejecutado gracias a muchos actores, a los ciudadanos, a los adultos mayores que manifestaban esa necesidad, a la empresa Hidroabanico, a la Municipalidad del Can... El servicio de la administración nos donó todo este predio para que pase a manos del GAT parroquial y eso facilitó que podamos ejecutar de una manera inmediata este proyecto. Estamos muy contentos. Creo que hoy se marca una historia en la Parroquia General Proaño de un proyecto que vaya enfocado a los adultos mayores. Es un primer proyecto a nivel cantonal que se da la importancia a nuestros adultos mayores. Es por ello que estamos muy contentos. Esta tarde nos hemos reunido aquí con un fin muy importante. Todos soñábamos con esta tarde para poder inaugurar este hermoso edificio que se ha construido gracias a la empresa Hidroabanico y también a la Junta Parroquial quienes han hecho un convenio para cristalizar nuestros ideales, nuestro fin de tener una cosa bonita, más amplia para que todos nos pongamos a estar contentos aquí. Estoy muy agradecido. Yo estoy muy satisfecho. ¿Por qué? Porque he seducionado mucho tiempo. Vivíamos allá en el otro local, pero era un poco estrecho. La gente está avanzando, está creciendo. Ahora tenemos muchos adultos mayores que cada semana están ingresando acá al Club de Adultos Mayores. De modo que era muy importante tener este espacio que nos va a servir de mucho beneficio para todos los adultos mayores. Entonces, ahora lo que yo deseo, nosotros los adultos mayores no hemos aportado con nada económicamente para que este proyecto se realice. Es hecho por nuestras autoridades. Lo que sí nosotros queremos es comprometernos a mantener, así como hoy día nos entregan, limpio, bonito, así vamos a mantener todos los años posibles. Nosotros estamos ya en decadencia. Poco a poco iremos caminando al más allá, pero este edificio, este hermoso edificio se mantendrá firme porque está hecho con buena voluntad, con cariño para todos los adultos mayores. De los 12 proyectos ya hemos construido e inaugurado 5 de ellos, 4 de electrificación en Jimvitón y General Proaño y el cerramiento de la escuela Facundo Bayas. Con mucha satisfacción hoy estamos entregando la casa de atención diurna al adulto mayor en general proaño. Gracias, señor presidente Marco Jaramillo por su fundamental y valioso aporte para la construcción de esta obra. Gracias, señor alcalde, también por los aportes entregados en lo que es la tramitología y lo que se efectuó para que los recursos provisionados se construyan, se queden en la provincia y se construyan estas obras. En estos 6 proyectos Hidroabanico ha invertido un total de 414 mil 396 dólares con 16 centavos y avanzamos con la construcción de la nueva planta de agua para Macas y Proaño. También será realidad el nuevo sistema de agua potable para la comunidad de Jimvitono, la remodelación integral de la escuela general Quisquís, así como la construcción de unidades básicas sanitarias en Proaño, presidente, que es uno de los proyectos que están pendientes y la casa de acogida, señor alcalde, vamos a iniciar ya la construcción de la casa de acogida para la ciudad de Macas. Gracias por asistir. Señor presidente, quiero decirle que este es el primer paso que ya ustedes tienen la infraestructura y el llamado que usted hacía para que esto funcione tendrá eco en las autoridades. Ya tienen la infraestructura y falta el siguiente paso que es ponerla en actividad. Finalmente, quiero decirle gracias a la vida y gracias a Dios por darme la oportunidad de tener este trabajo con el que puedo construir sueños y grandes obras, así como mantener un contacto permanente con gente sencilla y humilde de nuestras comunidades. Decoración, gracias a todos por estar aquí. Presidente Delgado Parroquial, pues desde esta noche pasan a ser sus propietarios y ustedes, señores de la tercera edad, los beneficiarios. Señor presidente. Concluido, el acto inaugural se procedió con el corte de la cinta. También se debilizó la placa recordatoria de hidroabanico y varias decenas de adultos mayores que estaban presentes procedieron a acceder por primera vez a las instalaciones de esta casa que será la suya de hoy en adelante. En esta primera vez, los adultos mayores pudieron degustar de unos deliciosos bocaditos en los espacios construidos para ellos para que realicen sus diferentes actividades en el otoño de sus existencias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!